Por lo que se trata de dos grupos, mi nombre ha visto que el 3 de julio nos ha presentado con el representante entre otros el señor Van Dornsbeck y hasta el 22 de agosto nos ha recibido una lista preliminaria de los demás empleados de CETAR A trobe, esta algo que nos ha alcanzado casi dos lunes tarda para que nos haya una lista preliminaria entonces en este momento aquí, la Direcciva de Geving está bajando a pagar o preparar el launch bus para asignar por efectuar el pago en el 22 de agosto de 60 de agosto. Pero no me avisa el día 28 de junio nos ha autorización y fondos están autorizados y fondos están disponibles pero el grupo para el motivo de que queremos una discusión interna con el team a tarde para suministrarnos con el nombre de personas que el señor Van Dornsbeck no pago y eso incluye también heredero de personas que fallece. 2,5 millones de dos grupos donde hay 60 gente incluyendo herederos de ex empleados que lamentablemente fallece pero sí está un sumo que está disponible para acá pero nos estamos para la palabra que nos tiene que ver con el suministrarnos con el nombre que no necesitan de personas en el acto. Entonces, en el momento que nos tenemos aquí nos vamos verificar también la suma y la suma es muy buena para reiterar que la gente paga la renta en el año 2006 de manera que es el caso del primer grupo con una cosa que se dice específicamente y sentencia específicamente de Banan nos está tratando de dos grupos de misma manera nos está nada que la gente no paga la renta en el año 2006 y la propuesta del grupo para que la gente no paga la renta y la renta y la renta internamente entonces, no hay otra posición del gobierno que el gobierno no va a emitir la obligación entre los miembros del grupo entonces, quien va a tener una renta y quien no nos va a pagar individualmente y 60 personas y para ganar lo que nos llamamos finales para ser el caso aquí. Entonces, me refiero la ponencia del grupo por el 3 de julio nos sentimos cinco días después con la autorización del Parlamento para efectuar el pago y de viajar y de viajar todavía no podemos tener una lista completa de ellos. Entonces, me llamamos también y pensamos para tomar contacto con los representantes del grupo o tomar contacto directamente con el directo financiamiento para preparar el análisis para ejecutar el pago. de la zona.